El 15 de octubre, aquí en Tonatico, Estado de México, el pintor Luis Otero inauguró su segundo mural, ya que el anterior fue borrado contra Donald Trump, pero está en la escuela secundaria, en un muro, pero además junto al puente construido con dinero de los migrantes de Huatigan y Ginóis, en el programa 3x1, que construyeron este puente hace varios años. Ahí está, Kukuzklán-Tron, los autóctonos aborígenes de Norteamérica, que son los primeros en haber llegado a lo que ahora se conoce como América. Les invitamos a analizar la campaña electoral Trumpiana. Esto viene de atrás y el factor distractor son los garanceles y los migrantes. Nosotros tenemos que unirnos, apoyar a nuestras autoridades. Yo sigo pensando que es un factor distractor al estilo turquiano. La amenaza, el chantaje, la intimidación y el abuso. La lucha que siempre sigue, es la lucha, señores. En nuestros países está demasiada corrupción, delincuencia. No tenemos, compañeros, no tenemos donde vivir. Los presidentes se hacen más rico que nosotros. Y la verdad, nosotros no somos delincuentes, no somos terroristas como nos han dictado. Y hasta el momento nosotros somos seres humanos. Todos y todos necesitamos una oportunidad y les pedimos que por favor nos ayuden, nos apoyen y que ya estamos cansados que nos toquen las fronteras. Y esta lucha va a seguir, quieran o no. Gracias. Sí, queremos manifestarnos en contra de las declaraciones y posicionamientos recientes del presidente estadounidense Donald Trump, especialmente por las medidas para militarizar la frontera con su Guardia Nacional, de poner un muro y de atacar el programa DACA de apoyo a los jóvenes, a los migrantes. Especialmente muchos de ellos mexicanos que están haciendo su esfuerzo de educarse mejor y prepararse en Estados Unidos y con ello contribuir al desarrollo de ese país. Mi nombre es Antonio Alarcón. Soy graduado de la Guardia, un orgulloso méxico-americano y activista por los derechos de los migrantes. Estoy muy orgulloso de contarles que soy uno de los demandantes en la Suprema Corte para impedir la extradición de quienes llegamos desde niños. Ganamos recientemente, lo que permitió a los soñadores como yo, que fuimos traídos a Estados Unidos desde niños, el derecho a ir a la escuela y trabajar sin miedo a la deportación. Esta es una increíble victoria, pero también sabemos que nosotros no nos detendremos hasta que encontremos un destino para que cada ciudadano no tenga que avergonzarse por el lugar de donde proviene o el color de su piel. ¡Gracias! 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 Y yo, bueno, Moe Mayolando de estas Farid y esto! In el gobierno del estado, no hay un solo permiso de uso del suelo ni de ningún tipo para la construcción de ese edificio de aparán. Hubo toda la promoción y las ventas se hicieron en Estados Unidos. Después, yo pusi una denuncia por eso, en ese momento, allá по octubre de 2016. Y después el día que Donald Trump firmó la orden ejecutiva para construir el muro, fui a ampliar la denuncia. Querían quitarnos nuestras pancartas, pero logramos rescatar algunas. Si el costo de mitigación son 400 dólares la hectárea, es casi casi un llamado positivo decir, métete al ecosistema de manglar, no saques permiso, tálalo, construye un campo de golf y luego pagas la multa. Sale mucho más barato pagar la multa que comprar tierra. Y son, o sea, los manglares finalmente, según la ley de aguas nacionales, son zona federal, o sea, son propiedad de todos los mexicanos. Si alguien se apropia de ellos y paga la multa, tiene zona costera, de primer nivel, por un costo bajísimo. No estamos preparados para nada. Tenemos que reducir las emisiones de efecto invernadero. Eso es mitigación. Nos tenemos también que adaptar al impacto del cambio climático, porque respecto a lo que ha pasado, la concentración de estos gases hará que el cambio climático continúe por buen tiempo, y tendremos que estar preparados para tratar con estas consecuencias. Pero al mismo tiempo, tendremos que reducir las emisiones, porque si no, de otra forma, las consecuencias del cambio climático serán tan amplias que no podremos abordarlas. Tenemos un futuro. Tenemos que crearlo. El futuro no llegará por sí mismo, sino que será el fruto de mucho esfuerzo y determinación. Y creo que tenemos que estar seguros que nuestros hijos no tengan razón de avergonzarse de nosotros por vivir en un mundo que no es habitable. La visita de Donald Trump, candidato presidencial de Estados Unidos, a la residencia oficial de Los Pinos, fue motivo de controversia. Por una parte, se le consideró falta grave a la política internacional de México por entrometerse en favor del candidato republicano en detrimento de los demócratas. El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, la calificó como un agravio a la conciencia nacional. Para entonces, Trump ya tenía un claro discurso amenazante y la construcción del muro en la frontera, igual que en el 2020, fue su principal estrategia de campaña. Para que se difunda en México y sobre todo en Michoacán, que es un estado migrante, que se haga el voto a distancia. El voto telepático, el voto teledirigido, es pedir al paisano que está en Estados Unidos, que tenga ciudadanía, que no deje de registrarse para votar el 8 de noviembre. Voto útil contra Donald Trump. Considero que el tratado es un modelo depredador en lo social y en lo ambiental. Reproduce desigualdad e inequidad. Lo prometido hace 25, 26 años no llegó. Lo que tenemos en realidad es pobreza y permanece en las asimetrías. La mitad del país sigue en pobreza como hace 26 años. Su modelo simulador con los pobres. La gente tiene malos salarios acá y es explotada ya, incluso sin documentos. Todavía no podemos resolver después de 26 años qué pasará con los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Es una ironía de la historia. Quienes se opusieron ayer, hoy son sus prometores, incluidos el presidente de la República. López Obrador en su momento lo rechazó. Y uno se pregunta dónde quedó la izquierda que hoy aplaude el neoliberalismo que dice que ya murió. El T-MEC es el triunfo histórico del modelo neoliberal. Sí, ese que se ha dicho que ha muerto, pero que todos los días se reproduce. En los hechos están reproduciendo y aplaudiendo el liberalismo. Y quiero decirlo, compañeros, la pandemia al coronavirus es una crisis civilizatoria. El mensaje de esta pandemia es que tenemos una crisis de modelo de desarrollo y lo que estamos haciendo es seguir caminando en esa ruta como si nada pasara. Hoy entra en vigor el Tratado de Libre Comercio en una nueva etapa. Es también un acontecimiento importante, sobre todo en el terreno económico y comercial. Hace dos años, hoy son dos años del triunfo histórico que ya mencionó el señor presidente de la República, se pensaba que este tratado era casi imposible, que era muy improbable que se llegara a él. Pero si además nos hubiésemos hecho la pregunta hace dos años, ¿se podrá lograr un tratado así que además implique una mejora sustantiva en los ingresos de los trabajadores en México? ¿O el tratado va a seguir siendo fundamentado en bajos salarios, como pasó en los últimos años, en su primera etapa de este tratado? Si se hubiese preguntado ¿será factible mantener la autonomía en materia energética o no? ¿O vamos a una integración energética en Norteamérica? ¿Será factible que el tratado establezca un mecanismo que nunca se ha aceptado o pocas veces se ha aceptado, casi nunca se ha aplicado en la relación entre ambos países, particularmente Estados Unidos y México, que son los paneles? Seguramente ustedes y quienes nos ven el día de hoy habríamos contestado, es imposible. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo entonces para concluir de esa visita? ¿Es una visita para qué? Primero, porque tenemos que subrayar para todas y todos inversionistas, instituciones financieras, pero también para el ámbito internacional en general, que hay un compromiso en Norteamérica para fortalecer el comercio, la inversión y el bienestar, subrayo el bienestar entre México, Estados Unidos y Canadá. Y un mensaje muy importante para todas y todos nosotros. El día de hoy no sólo entra en vigor un tratado, con todos los contenidos que dije, sino iniciamos una presencia muy relevante de México para la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Ese es el objetivo. Para eso va el señor presidente a los Estados Unidos y por eso habló con ambos mandatarios, el presidente Trump y el ministro Trudeau. Y por eso vamos a estar en esta visita oficial de trabajo. Lo del tratado, una de las cosas importantes, ya no pueden haber cierres de frontera o aumento en aranceles de mercancías sin un procedimiento de tipo legal, con los famosos paneles donde participen los tres países, representantes de los tres países. Entonces, esto nos da mucha certidumbre. Entonces, sí es un avance lo del tratado. Sin embargo, la visita del presidente López Obrador también provocó bastantes críticas, como la del Centro de Estudios California, México. Con todo respeto, les escribo para darles un consejo. No vengan a reunirse con el nefasto y racista presidente Donald Trump por ninguna razón o justificación. Si su visita toma a cabo, quedará en la historia como el peor error diplomático de su gestión y como el apoyo abierto a la reelección del presidente más despreciado en el mundo por su racismo y odio contra los mexicanos, inmigrantes y mujeres, escribió el profesor Armando Vázquez Ramos, presidente y fundador de este Centro de Estudios California, México. La mayoría de los haitianos salieron en los albergues. Ellos están viviendo en zonas donde hay bastante violencia y aparte ellos no están recibiendo apoyo por parte del gobierno mexicano. La preocupación que nosotros tenemos ahorita, hay más de 3.500 hermanos haitianos. La mayoría entregaron sus solicitudes, pero todavía no tiene respuesta. El tijuana y el mexicano. ¿Por qué es importante? Porque se debe de respetar el libre tránsito. En todo nuestro territorio nacional para los hermanos transmigrantes. Está plasmado en la constitución el libre tránsito, obviamente ordenado, porque todos somos libres de migrar. Es un derecho humano el migrar. Y no pueden ser sujetos de abusos, de intimidaciones y menos de encarcelamientos. Que no voten el favor de Donald Trump. Y sobre todo a los paisanos, a los mexicanos en el exterior, que se registren y voten, y voten en contra de Donald Trump. Con todas las atrocidades que ha cometido por los mexicanos mexicanos, desconeciendo su fuerza de trabajo junto a todos los criminales. que se registren y voten en contra de Donald Trump. Enrique Peña Nieto, presidente de México, ante la majalería y el agravio que significó el acuerdo firmado hace algún momento por el presidente Trump sobre la construcción del muro a lo largo de nuestra frontera. Y de perseguir a migrantes en este país, les quiero de manera respetuosa que el gobierno de México presente una demanda ante la Organización de Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos, por la violación de derechos humanos y por discriminación racial. A dos días de la llegada del presidente López Obrador a Washington, el mandatario estadounidense Donald Trump con una mano daba agarrotazos y con la otra autografiaba muestras de admiración. Legisladores hispánicos de Estados Unidos le escribieron una carta en la que le urgían a detener la visita de su homólogo mexicano, denunciando la partidización de las relaciones México-Estados Unidos, a lo que Trump contestó de puño y letra. Es mi amigo y un hombre maravilloso. Ansío reunirme con el presidente. Será bueno e importante tanto para México como para Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo, en Twitter, presumía los avances del muro. El muro se está moviendo rápidamente en Texas, Arizona, Nuevo México y California. Colombia. Grandes números en la frontera sur. Los demócratas quieren que la gente fluya. Quieren fronteras abiertas muy peligrosas. Una enorme y electorera mentira de Donald Trump, pues Bernie Sanders formuló días antes un programa de 10 puntos acerca de la migración, donde precisó que de lo único que se trataba es de evitar la separación de las familias. Al mismo tiempo que el presidente López Obrador viajaba a Estados Unidos, los principales medios del planeta reproducían o traducían una carta en la cual intelectuales de la talla de J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, Salman Rushdie, sentenciado a muerte por un tribunal islámico, y el intelectual y activista de origen judío Noah Chomsky, entre 150 artistas, periodistas y trabajadores de la cultura, alertaban en la revista Harper's Bazaar sobre los nuevos extremismos en la intolerancia. Los firmantes advierten que las fuerzas contra la libertad de expresión ganan terreno en todo el mundo y tienen un poderoso aliado en Donald Trump que representa una verdadera amenaza a la democracia. El intercambio libre de información e ideas, el fluido vital de una sociedad liberal, está cada día más limitado. Esta intolerancia, que ya era una constante de la derecha radical, se está extendiendo a otros ámbitos de la cultura, incluida la izquierda, donde se esparce el espíritu censor, una intolerancia a las visiones opuestas, la cerrazón a otras formas de pensamiento, una exposición a la vergüenza pública de quien piensa distinto y el ostracismo. Se pretende cegar la discusión de complejos asuntos políticos con juicios morales absolutos y no se pueden expresar formas distintas de pensamiento sin temor a la censura.